El veterano compila de vacanería. Yo no lo quise en la calle, me lo pedía. La prende en fuego, toma, la tengo encendida. Pero toma cuantidades, tú sabías que todo venía. Y las mujeres que eran tuyas, ya hace rato que son mías. Haga lo que quieras, que estoy puesto para la mía. Fumo muchas yervas, pero todo eso es porquería. Y el cuero que no le da uso es porque yo no quería. Pa' las mujeres que se buscan en la calle, que te la pisan si tenés que dar detalles. Si a mí no me conoces, mejor el número que ensayes. Me gusta la teta grande que en la cara me le traje. Que no he visto un culo que se pueda resistir. Ni mujeres que le he dado que no le he hecho venir. La puerta pa' este moreno que se puso de revista. Como el viejo se murió, pero por la luminosita. Pero el modelo también me gustan gorditas. Sin mencionar que mi casa es casecita. Que tú la ves, que sale en carrerita. Pero negra, blanca, preto, porque yo no soy racita. Ella me dijo que el novio se puso necio. Por ese culo yo quiero pagar ese precio. Si tú lo matas yo me quedo insatisfecho. Yo quiero verte esa sangre cuando le salga del pecho. Fumando hierba 300 pa' punta cana. Tanto sellao, la vaina está más bacana. Muchas mujeres y siempre coro con los panas. Pero cambiando de tema yo nunca corro con rana. Si no eres puro te quedas desde la aduana. Bastante recta que yo conozco en romana. Aquí los tigueres te damos ya tres calas. Pero no te salvamos con el chaleco, activala. El veterano, el veterano, el veterano con pile de bacanería. El veterano, el veterano, el veterano. Tu jebas me lo pedía. El veterano, el veterano, el veterano con pile de bacanería. El veterano, el veterano. El veterano, tu sabias que esto venía, yeah. Black Door, HB28. ¡Suscríbete al canal!